¿Qué pasa con el país? El mismo doctor Leonel Fernández que había dicho todo eso las propuso, ¿verdad? Y para salvar más o menos su situación, le dijo que se comprometieron a que lo que él reclamaba y era que las bases participaran en esa decisión, que eso después se iba a llevar a las bases. Después, bueno, ayer una comisión del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por su secretario general y precandidato, Reinaldo Pared, llevó y depositó ante el Pleno de la Junta Central Electoral la decisión de las primarias abiertas, pero eso no ha pasado por ninguna bases. Eso no ha pasado ni por primera, ni por segunda, ni por tercera, ¿verdad? No ha pasado por ninguna base. Esa llegó a home directo, desde el Dogao a Telhón. Y entonces, como estaba el Licea anoche, que era palo y palo, ¿verdad? Aquí hay mucha gente gozando. Bien, porque además los fanáticos Liceita estaban presionando mucho. Américo Celado tenía una marcha azul preparada. Y me parece que ahora los fanáticos aguiluchos deberíamos tomar ese ejemplo y aplicarlo. Y decirle a la directiva y a la gerencia, juntos los dos, que a la SAIRA le hacen falta tres abridores. Eso no es poca cosa. Son tres abridores que hacen falta, porque hay tres abridores que han fallado una y otra vez. Entonces se necesitan tres. Pero siguiendo con, ya no con los azules y los amarillos, sino con los morados. ¿Dónde está la consulta de las bases? Las bases, como ya lo hemos dicho en este programa, le llevarán una cosa para que la firmen y la van a firmar. Pero no participaron. Hay que decir que tampoco se había reclamado nunca. Por ejemplo, el presidente del PLD tiene más de 20 años en esa posición y nunca había dicho hay que llevar las cosas a las bases. Pero sigue el movimiento reeleccionista dentro del PLD. Es difícil saber lo que tiene Danilo Medina en su cabeza, porque realmente es evidente que en algún momento él debe haber contemplado la posibilidad de él darle su apoyo a uno de sus pupilos. Pero las encuestas han dicho que no hay un pupilo que tenga muchas posibilidades. Hasta ahora, no sé si mañana surgirá otro o si uno, dos o tres de los que ya se han lanzado, vendrá, que se yo, un remolino y los elevará a los cielos de las encuestas. La otra posibilidad, porque aquí poca gente tiene dudas de que Danilo Medina no quiere que Leónel Fernández sea presidente. Entonces, Leónel Fernández ha sufrido muchos golpes uno tras otro, pero, como lo decíamos hace un par de días, sigue siendo una opción importante del PLD para la candidatura presidencial. Y el que sea candidato a presidente por el PLD tiene muchas posibilidades de ganar. Porque a nosotros nos dicen que esto es una democracia y la verdad es que cada vez se parece menos. Y tienen los recursos, los tienen. Dirigentes con liderazgo prestado por las circunstancias, no porque es un liderazgo político. Es un liderazgo económico. De ahí es que viene tanta corrupción. De que ninguno es líder porque sus ideas han encantado a las masas, ni a sus seguidores. No. Por eso ustedes vieron que en el 2015, los que se pusieron el broche, que decían, firme, que no iban a votar por la modificación constitucional, después firmaron. ¿Qué pasó? Que le dijeron, ustedes quieren seguir siendo diputados y senadores. Entonces firmen. Y firmaron. ¿Alguien puede decir que esas personas eran leales a Leónel Fernández? No. ¿A qué iban a ser leales? ¿Alguna idea? ¿Algún proyecto justo, correcto, para organizar una justicia correcta, para la educación? No, 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 nada de eso. Porque ellos como diputados pueden ponerse barrilitos, dos exoneraciones, y se ven muy incentivados cuando hay alguna empresa grande que quiera hacer obras en la República Dominicana, porque ahí es donde dan el palo de su vida. Y los ministros lo mismo. Entonces por eso hay tanta corrupción, porque no tienen un liderazgo político. Tienen un liderazgo económico, porque ponen gente a forrarse de dinero, eso es todo. Y con ese dinero luego financian las campañas que garantizan ese mismo liderazgo. Con ese dinero aseguran ganar elecciones. Señores, vamos a hablar español. Vamos a hablar español. Tenemos unas masas que han sido envilecidas por esas prácticas. Que cuando le dan mil pesos, se les salen los ojos, porque no tienen, ni tienen que entender tampoco, todo lo que le quitan cuando le dan esos mil pesos, todos los millones de pesos que le quitan, en todos los problemas y dificultades que siguen sin resolver. Porque esos mil pesos significan que usted va a seguir con el corazón en la boca cada vez que sale, si tiene un celular en la mano, una cadenita o una cartera. Sale con el corazón en la boca. Y eso usted lo entrega cuando coge esos mil pesos para dar un voto. Esa paz que usted debería tener y a la que tiene derecho, usted la entrega. Y cuando le niegan servicios de salud, y cuando lo tienen pagando para unas pensiones con las que usted ni remotamente podrá sobrevivir. Y con cada cosa, y con cada calle rota, y con cada basurero que no se recoge, y con cada gota de agua que no le llega a su casa, con cada problema, usted lo está pagando esos mil pesos que le dan, o cualquier cosa que le regalen. Lo están engañando y usted se deja engañar. Ahora, la raíz es esa, que no tenemos líderes políticos, sino líderes económicos que dan negocios. Y por eso es que aquí decimos que el líder es aquel que con su firma da esos negocios y da nombramientos que significan negocios. Y apoya candidaturas congresionales y municipales, que significan negocios. Y después de eso mismo, líderes carecen absolutamente de autoridad para decirle a un subalterno, usted va sometido, usted va a la cárcel. No, dejan hacerlo. Por eso la corrupción ha llegado a los colmos que ha llegado. Entonces, los seguidores de Danilo Medina se están planteando otra reforma constitucional. Cualquiera no lo creería. Pero aquí nada es nada, porque los colmos son rotos en todos los sentidos. Ayer habló, Carolina, el diputado Elpidio Baez. Elpidio pidió lo siguiente. Él dice, él da tres caminos por los cuales se va a llegar a la modificación constitucional para las reelecciones. El primero, él dice, reunificar las elecciones en mayo del 2020 para un mismo día y de paso aprovechar para eliminar la prohibición de la reelección. Lo que él le explica es que opositores que ahora no estarían dispuestos porque se evidenciarían demasiado, evidenciarían que son comprados si votan por la reforma constitucional que le permita repostularse a Danilo Medina, que sí podrían dar ese apoyo si tienen un pretexto, si pueden decir, bueno, lo que pasa es que es muy importante reunificar las elecciones. Y es muy importante. Es verdad que es muy importante. Nosotros siempre nos opusimos a este programa que la separaran. Decíamos, el pueblo nada más tiene un día para ejercer el poder. En ese tiempo tenía dos, nada más tenía dos días. Y la gente se dejó convencer de que suena demasiado tener el poder dos días en cuatro años, que era mejor que nada más tuvieran uno. Y se dejaron convencer cuál es el poder de ese voto de medio tiempo para elegir al Congreso y a los municipios. O que el gobierno tiene que portarse bien por lo menos los dos primeros años. No puede hacer un desastre. Ah, no, 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 no. Querían patentes de corso por cuatro. Y con el mismo reciclaje del dinero que le sacan al erario una parte de cuyo dinero va a ponerlo a usted a que vote por ellos otra vez. Eso es un negocio perfecto. Entonces, ya él dijo que el pretexto que le van a dar a los opositores que estén dispuestos a venderse es que es muy conveniente la reunificación. Repito, sí, es conveniente. Ahora, es más conveniente acabar con el continuismo. Eso ya es de salvación de la sociedad dominicana. Don Uchen, en adición a argumentos que se han presentado sobre la reforma constitucional para la reelección, también algunos abogados han hablado de que según su interpretación no es necesario ni siquiera modificar la constitución para permitir la reelección. Y yo que estudié Derecho y me especialicé en eso, yo creo que yo no fui ese día a clase cuando dieron ese argumento porque no, 101, Derecho Básico, una prohibición que está vigente para para que no exista tiene que cambiarse la norma. Entonces, tenemos estas dos corrientes. Una que aboga por la modificación constitucional y otra que entiende que aún con la prohibición esa prohibición no le aplica al gobernante de turno. Bueno, es que tú sabes que las acrobacias jurídicas existen, lo que pasa es que el sistema, eso cae hasta de manera casi natural, los abogados, abogados tienen que defender a dos partes en un conflicto. Entonces, uno pone la ley de este lado y el otro coge la vuelta y la pone del otro porque uno representa a la víctima y el otro representa al victimario y los dos hacen su trabajo. De ñapa, todo imputado, no importa si es culpable, tiene derecho a que un buen abogado lo defienda. Entonces, las leyes son maleables, ¿verdad? Son dúctiles. Tú la puedes retorcer y ponerla con los alambres para arriba o con los alambres para abajo o con los alambres para la izquierda o con los alambres para la derecha. Y en cada juicio que hay, tú tienes abogados de dos partes que dicen lo contrario, que interpretan las leyes de manera contraria y que uno interpreta una ley que dice una cosa y el otro pone otra que dice otra. Ahí vimos a los abogados de Marlon Martínez y de Marlin Martínez. Ellos quieren hacerle tragar al tribunal y a la sociedad entera que eso fue una casualidad. El pobre muchacho, él lo único que quería era entrar a las entrañas de esa niña, arrancarle el bebé y como no se dejaba el pobre tuvo que darle un trancazo, un trancazo no, una tranca de madera, tuvo que darle un hierrazo en la base del cráneo de manera que con cinco años eso se resuelve y naturalmente que el ministerio público que en este caso ha hecho muy bien su trabajo y la defensa de los padres de las víctimas que también ha hecho buen trabajo pues te presentan otro panorama. entonces lo que el pidió pidió que será por la vía o de reunificar las elecciones para convencer a la oposición de que coja eso de pretexto para apoyar. lo segundo es un acuerdo político dice él para reformar la constitución y la prohibición que tiene Danilo en el 2020 trasladarla para el 2024 yo me imagino que si hacen eso todo el mundo estará consciente de que más nunca se va a postular ¿verdad? Sí, segurísimo. Sí, porque no podía en el en el 16 cambiaron la constitución y y pudo no habría podido en el 20 no no puede no puede en el 20 no puede si la modifica sí y la quiere modificar entonces ¿qué hacen comprometer que en el 24 sí? es decir eso es coger la constitución arrastrarla por el piso echarle agua sucia encima tirarle un zafacón es todo eso lo que hacen con la constitución la tercera vía que dice el pidio es reformar la constitución de inmediato para rehabilitar la reelección en el 2020 sin darle vuelta es decir sin hallante como lo de la reunificación de las elecciones o como de que después en el 2024 no, no, no es que eso va y va entonces ¿es posible hacerlo? sí es posible ¿quién lo duda en este país? todo el mundo sabe que aquí hay quien compra y quien vende eso lo sabemos de hecho uno de los problemas graves que tiene esta sociedad es que todos los partidos tienen más o menos el mismo tipo de legisladores lo hemos comentado aquí muchas veces están principalmente los riferos los dueños de bancas y apuestas son cuarenta y pico de legisladores como hacen dinero fácil y rápido pueden pagarse su campaña y ya lo hemos dicho los impuestos más benignos son los de los riferos transportistas gaseros y todavía no cunde mucho pero hay narcotraficantes y por esa puerta abierta que hay a ese grupo ustedes lo van a ver cada vez mejor representado en el congreso entonces hay quien compra obvio que lo hay porque compran hay quien vende evidente que lo hay porque lo han vendido ahora un tercer periodo de gobierno de Danilo Medina bajo esas condiciones como sería la crispación social aumentando el endeudamiento aumentando las dificultades aumentando y el país cada vez más cerca del default para pagar la única manera que uno puede vislumbrar que tendría Danilo Medina para gobernar es la fuerza es convertir cada día más su gobierno en un régimen de fuerza y que anuncia eso todo eso deberíamos verlo todos lamentablemente aquí lo que funciona no es el razonamiento no es el análisis porque las cosas se pueden ver con claridad no es cuánto hay para mí esa es la frase cuánto hay para mí y punto Danilo Medina se puso en China ahora mientras mientras llevan el mientras llevan la decisión de las primarias abiertas sin pasar ni por go ni por base ¿verdad? él en China una decisión correcta una decisión soberana restablecer relaciones con China pero la preocupación es un hecho cierto China tiene mucho dinero y quiere prestarlo no darlo porque no lo dan quiere prestar bueno las inversiones son buenas porque las inversiones son inversiones crean empleo hace crecer el producto interno bruto y sí también eso está pero ojo lo más preocupante es que a los chinos les gusta prestar y no es una afición desinteresada evidentemente como como no lo es de nadie que presta pero el problema es que los chinos tienen demasiado dinero para prestar y nosotros tenemos un gobierno que le encanta endeudarse que le encanta la deuda porque no tienen que hacer mucho para manejar dinero aunque nos están hundiendo a todos y comprometiendo nuestro futuro y poniéndonos un panorama por delante lleno de grandes dificultades para cada dominicano para cada dominicana esa es la situación así es y también recordar lo que le pasó a una economía como la de Estados Unidos Donucci que hace dos o tres años tres o cuatro años ocurrió un government shutdown el gobierno literalmente tuvo que prácticamente cerrar sus operaciones hasta que decidiera lo que iba a hacer con el pago de la deuda que tenía con China y eso es para una economía y un gobierno tan poderoso y tan potente como la de Estados Unidos imagínese lo que podría hacer con este gobierno indisciplinado en términos financieros y de deudas frente a una economía como la de China y de deudas